... ... ... ... Largaron el Gran Premio Provincia de Buenos Aires, Grupo 1, la escala internacional sobre la distancia de 2.200 metros. Rápidamente salió el competidor número 3, Irmán Rosso. Hacer la delantera, estirando dos cuerpos y medio de ventaja sobre el competidor. el número 2, Bobby Marley, que todo por dentro, por fuera lo hace el número 4, el Pendex, muy cerca viene accionando por los tiros de la cancha, el competidor número 6, hacia T-Quality, muy cerca queda el competidor número 5, Tamburo de Oro, están ya en la señal de marcatoria de los 1.700 metros al frente de la carrera, el competidor número 3, Roman Rosso, estirando cuarto y medio de ventaja, sobre el número 2, Bobby Marley, a cuarto y medio de este, viene avanzando por el lado interior de la pista, el número 4, el Pendex, a dos cuerpos y medio de la base, el competidor número 5, Tamburo de Oro, muy cerca viene avanzando el competidor número 6, AXETI Quality, están ya en la señal de marcatoria de los 1.300 metros, el competidor número 3, Roman Rosso, con la monta de Wilson Moreira, se mantiene en la delantera, cuerpo escaso de ventaja sobre el número 4, el Pendex, conducido por Juan Cruz Villagra, que por fuera va en busca del puntero, a cuarto y medio de este, quedó el competidor número 2, Bobby Marley, con la monta de Octavio Arias, a dos cuerpos y medio, viene avanzando por el lado exterior de la pista, el competidor número 6, AXETI Quality, conducido por Roque González, muy cerca lo hace el número 5, Tamburo de Oro, conducido por Francisco Fernández Goncalves, cierra la marcha el 1, Láscaro, conducido por Eduardo Ortega Pavón, van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700 metros, a la vanguardia del competidor número 3, Roman Rosso, se mantiene en la delantera, cuerpo escaso de ventaja sobre el 4, el Pendex, que por fuera intenta buscar el puntero, a varios cuerpos viene accionando al competidor, el número 5, Tamburo de Oro, muy cerca lo hace por un lado, ahora exterior de la pista del competidor, el número 1, Láscaro, buscando los puestos de vanguardia, ingresaron a la recta principal, 400 metros para el disco, y el número 3, Roman Rosso, se mantiene en frente de la carrera, estirando ahora varios cuerpos de ventaja sobre el competidor, número 4, el Pendex, a dos cuerpos y medio, viene avanzando el competidor, el número 1, Láscaro, por el lado exterior de la pista, muy cerca quedó el número 5, Tamburo de Oro, buscando los puestos de vanguardia, 100 metros finales, y el competidor número 3, Roman Rosso, se mantiene en la delantera, con 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, más atrás, el número 5, pocos metros para el disco, el número 3, Roman Rosso, conducido por Wilson Moreira, se impuso en el Gran Premio Provincia de Buenos Aires, grupo 1 en la escala internacional, y cruzaron el disco. Se acaba de disputar el Gran Premio Provincia de Buenos Aires, en el Hipódromo de La Plata, prueba de grupo 1 en la escala internacional, con el triunfo del número 3, Roman Rosso, caballeriza la primavera, entrenador Jorge Mayansky-Near, jockey Wilson Moreira. Es por esto que el señor administrador del hipódromo, Sergio Fernández, hace entrega de la copa al propietario de Roman Rosso, recibe el señor Luis María Payela. Acto seguido, el señor presidente de la comisión de carreras, el doctor Héctor Silva, entrega la copa al entrenador, recibe el señor Jorge Mayansky-Near. Y el señor gerente general de actividad hípica, Gustavo Daudia, hace la entrega de la copa al jockey, recibe Wilson Moreira. Los invitamos a posar con los premios, felicitaciones a los triunfadores, y gracias por acompañarnos aquí en el Hipódromo de La Plata. ¡Gracias! Brillantemente, de punta a punta, se llevó el gran premio Provincia de Buenos Aires, Grupo 1 en el Hipódromo de La Plata, Roman Rosso, su entrenador, Jorge Mayansky-Near. Jorge, felicitaciones. Y bueno, ¿le tenían fe al caballo? Sí, claro que sí. El caballo, le ganó un caballo muy bueno, del Santa Elena, en la pista pesada. Hoy había cancha seca, bueno, nosotros pensamos que podíamos revertir la cosa, y se dio. Ahora, me decías que este gran premio te trae buenos recuerdos, ¿no? Sí, 4 veces lo gané, de los últimos 4 años, 3, con bajista, con ejecutor, y ahora con Roman Rosso. Mirá vos, o sea que casi te estás convirtiendo en un especialista en este gran premio. Y la pregunta que se hace toda la afición, ¿va a estar en el Dardo Rocha, en Roman Rosso? Claro, para mí La Plata es como mi casa. Así que en La Plata gané la primera carrera con la patente mía, por ahí por el 83, y que era jovencito, y chau, y bueno, siempre fue como mi casa, gané todos los clásicos, siempre trato de venir. Cuando tengo algo que pueda competir, trato de venir. Bueno, entonces una gatera va a estar para Roman Rosso en el Dardo Rocha, en la gran fiesta que tenemos aquí el 19 de noviembre. Si Dios quiere, y nos acompañe al caballo en su buen estado como ahora, no tengas duda. Bueno, hablando de cosas privadas, ¿por qué estás tan apurado? ¿Dónde tenés que ir? A la cancha, a ver a River. Bueno, que te vaya bien, mucha suerte, y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, un gustazo, y nos vemos pronto. Jorge Mallán Quiniel, el entrenador de Roman Rosso, que ya nos confirmó que va a estar en el Dardo Rocha. Seguimos con la reunión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!